María Loreto Letelier Salsili, intendente de la región de Arique Peninacota. Mi función es poder llevar a cabo todos los lineamientos del presidente Sebastián Piñera. Como representante del presidente en la región, me preocupo de llevar a cabo las acciones, poder llevar al desarrollo a nuestra región y poder trabajar con las distintas instituciones de gobierno y las distintas organizaciones sociales, de tal manera que podamos, como sociedad, poder avanzar en el desarrollo de nuestra querida región de Arique Peninacota. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!